No puedo comprender lo que sentí con tu mirar Pero desde aquel día no consigo concentrar Con la sonrisa dulce que no pude olvidar Me enamoré de nuevo y es difícil de explicar Me enamoré de nuevo y es difícil de explicar Vuelvo a mirar el intenso que no pienso ver Tu mirar, me enamoré de tu mirar el amor Vuelvo a mirar, me enamoré de mi vida hacia atrás ¡Apá! ¿No que no? Desde conocerte, la imá de la soledad Solo hay una amargura, con marco, bailar a más Ahora te estás tan cerca, casi logro olvidar Estos momentos tristes que al pasado quedarán Vuelvo a sentir lo que no es mi felicidad Vuelvo a mirar, me enamoré de mi sol Vuelvo a mirar, me enamoré de mi sol Vuelvo a mirar, me enamoré de mi amor Vuelvo a mirar, me enamoré de mi sol Vuelvo a mirar, me enamoré de mi sol Y esto es para Jero José ¿Y tú, de jero José? ¡Jero José! Vuelvo a mirar, me enamoré de mi sol ¡Por qué papá! ¿Qué os которое ve ¡No, que no! ¡Hay! ¡Violvo a mirar, mirar! ¡Ha! Uy, es verdad ¡Vuelvo a mirar! Vuelvo a sentir una gran felicidad Que lo triste ha quedado atrás Vuelvo a sentir una gran felicidad Antes me invadí a la suerte Vuelvo a sentir una gran felicidad Un milagro de exocracia Vuelvo a sentir una gran felicidad Vuelvo a sentir una gran felicidad Vuelvo a sentir una gran felicidad Antes me invadí a la suerte Vuelvo a sentir una gran felicidad Un milagro de exocracia Vuelvo a sentir una gran felicidad 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 Gracias.